Sismo y probabilidad de Guay, ¿no? Arrancó entonces el sismo, el simulacro de sismo. Estamos sufriendo, de acuerdo con el simulacro, un sismo de 8.5 grados de magnitud en escala de recto. Mira que es un simulacro y ya me puse yo ansiosa. Dura un minuto. Es la magnitud de momento, 8.5 grados, es superior a lo que acabamos de vivir el domingo, cuyo presento fue en Lagunas, Yurimaguas. Esto es superior, esto es la magnitud del momento. Rogamos que toda la población mantenga la calma, regla que hemos repetido sistemáticamente siempre. Hicieron su plan de ruta, su plan de evacuación, cúmplanlo con serenidad, eviten usar ascensores. No usen los ascensores, no logren en este momento bajar desesperadamente una escalera. Por favor, regla de oro, serenidad y calma. Tenemos entonces la alerta de sismo también que funciona en cabina, que nos anuncia que estamos sufriendo un sismo de 8.5 grados de magnitud. Les recordamos, ocúpense de los niños, saquen a las personas que tienen problemas de movilidad, adultos, mayores y niños son la prioridad. Salgan con calma, nada de correr, nada de empujarse, que finalmente el sismo pasa. Hay que tener confianza. Busque las zonas de seguridad marcadas en cada uno de los lugares donde se encuentran. Por favor, si están evacuando de sus viviendas, de sus oficinas o del lugar donde se encuentren, no olviden tener con ustedes su mochila de emergencia. Salgan de sus casas en este momento con mochila de emergencia que contenga lo básico, Patricia, ¿no? Lo básico. Lo básico. Un alcohol, una oxigenada, la mochila de emergencia ya ha estado preparada. Si se les olvidó algo, pongan un alimento de alguna manera no perecible que los va a ayudar. La radio dentro de la mochila de emergencia también tiene que haber. Las mochilas de emergencia, ustedes saben dónde las han tenido, no olviden llevarlas con ustedes. Nos vamos hasta Yungay, donde se está haciendo el simulacro de sismo en presencia del presidente de la República. Lugar que recordamos el día de hoy como el mayor desastre que ha ocurrido en nuestro país. Carlos Villarreal con nosotros. Carlos. Gracias, Patricia. Amigos oyentes y televidentes, la población se ha congregado en la plaza de armas de Yungay, en las zonas seguras. Hay tres zonas seguras, una de ellas en el centro mismo de la plaza, con la instalación de dos carpas de defensa civil, carpas de color naranjado y una carpa del centro de prevención de desastres de color azul. Hay tres ambulancias y el presidente está justamente ubicado junto a otras autoridades en el centro de la plaza, en esta desmarcada zona segura, para monitorear el desarrollo de este simulacro. Repito, la población se congrega, los representantes de defensa civil están orientándolos para que se coloquen en estas zonas seguras, para que vayan bajando de manera ordenada de sus casas. Lo están haciendo efectivamente y están participando, amigos oyentes y televidentes, con, diríamos, gran madurez. O sea, no se está tomando esto al juego, como diríamos. El presidente está recibiendo toda la información del caso de las autoridades, del alcalde de la ciudad, que es el jefe de defensa civil, del gobernador regional y, por supuesto, recibiendo los reportes de diversas zonas del país. Todos se han quedado, por supuesto, ubicados en estas zonas seguras y tendremos ya en minutos nada más el balance del mismo, de boca del propio jefe del Estado. Así se desarrolla el simulacro de sismo en Yungay, lugar donde hace 49 años un movimiento hotelúrico causó la muerte de más de 75 mil personas. Adelante, Patricia, en Lima. Importantísimo el gesto del presidente, entonces, de ir a justamente el lugar donde se ocurrió este sismo, que cobró la vida de 70 mil personas, increíble la cantidad de gente que murió. Este sismo, del que estamos haciendo simulacro, tiene el epicentro en el mar aproximadamente a 90 kilómetros al oeste de la costa y afecta a los siguientes departamentos, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Callao, Ica, Arequipa, Moquehuita, es decir, toda la costa, pero también toda la parte de la sierra que tienen estos departamentos. Después de este sismo viene un tsunami, lo han logrado identificar y vamos a saber cómo comportarnos frente a este tsunami que también se va a desencadenar en pocos minutos. De Huaraz nos vamos de inmediato al lomo de Corvina en Villa El Salvador. Doctor, ¿cómo se está comportando la población de este lugar tan importante de la capital? Adelante, Mariano Calvera. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días, Patricia. Ya los pobladores del cerro Lomo de Corvina en Villa El Salvador se encuentran en una loza deportiva evacuando como primera acción en este simulacro nacional de simulacro. Deben buscar una zona libre, una zona alejada de viviendas y de edificios que se han construido. Autoconstrucciones la gran mayoría de ellas y que presentan gran riesgo de desplome porque, como se sabe, toda esta zona de Villa El Salvador, el suelo es arenoso, lo que significa que hay mayor riesgo de que las viviendas se desplomen, las viviendas son autoconstruidas y además está prácticamente a un paso de la playa, lo que significa que en una amenaza de tsunami toda esta zona se vería seriamente afectada. Diez mil personas viven en el cerro Lomo de Corvina. Estamos con un representante de Defensa, de INDEXI, del Instituto Nacional de Defensa Civil, el ingeniero Mario Valenzuela. Ingeniero, los pobladores inicialmente tienen que ubicarse en esta zona libre, como las losas, pero ellos tendrían que salir del cerro, tendrían que evacuar el cerro. Sí, es cierto. Esta zona, como usted dijo, es una zona de muy alto riesgo. Las personas tienen que ubicarse primero inicialmente en una zona segura interna dentro de su casa y después salir lo más antes posible a una zona de evacuación externa. En este caso están en una losa deportiva, pero como tú dices, toda esta zona es una zona de muy alto riesgo. Las personas inicialmente tienen que quedarse acá y de acá salir a otra zona. Vamos a tomar la avenida 200 millas, donde estamos en el óvalo oasis más o menos, 200 millas, unas 10 cuadras abajo. Así es, más o menos como 10 cuadras hacia abajo y es una zona ya más, que no está en alto riesgo, más segura. Correcto. Les comento rápidamente que en esta losa deportiva se han instalado algunas carpas de primera respuesta del Ejército y la Cruz Roja, que ya viene atendiendo a los primeros heridos de este desastre. Adelante, Patricia y Mauricio. Gracias, Mariano. Un enorme despliegue para este simulacro. Decimos, nos vamos al Congreso de la República, donde hemos visto, Mauricio, a través de las imágenes que nos llegan, cómo están haciendo para bajar camillas con personas desde el segundo piso. Pero, Ricardo Gómez... Está ahí, en el Congreso de la República. Además, simulacros de incendio cerca al Congreso, que suelen suceder siempre en estos sismos y es lo más real posible. Te escuchamos, Ricardo Gómez Palma. Gracias, Mauricio y Patricio. Estamos en efecto en el Congreso de la República. Se ha producido ya la evacuación del personal administrativo. Los congresistas han llegado ya a este punto en la Plaza Bolívar, claramente identificado un punto de evacuación central para todos. Y lo que hemos apreciado es la evacuación de uno de los heridos vía un sistema teleférico que se ha ubicado en la segunda planta y continúan deslizándose por ahí, ya no camillas, sino personal que quedó atrapado y está evacuando de esa manera. Estamos con el señor Máximo Vargas, el jefe de seguridad. ¿Está todo funcionando según lo planeado? Sí, correctamente. Estamos llevando a cabo nuestro plan de emergencias, de evacuación y rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas. Así que estamos procediendo con este ejercicio para poner a buen resguardo la integridad física de las personas que han quedado atrapadas. Hay una carpa a la que están evacuando los heridos. ¿Qué personal atiende ahí? Sí, el personal médico que tenemos asignado en el Congreso de la República está brindando los primeros auxilios y van a efectuar los diagnósticos correspondientes para la evacuación a los centros médicos que corresponden. Sí, hemos visto también llegar a la Plaza Bolívar a los chicos de un colegio contigo. ¿Este punto de evacuación, la Plaza Bolívar, no solamente es para el Congreso, entonces? No, no, es para todas las personas que se encontrarían próximas al Congreso. Sería un punto de reunión para todas ellas. También tenemos la posibilidad de un incendio. Es un amago de incendio, un incendio, el que se ha declarado. ¿Cómo se le combate? Esto, bueno, tenemos un sistema contra incendios. Ya estamos sofocando el incendio y está controlado. El número de heridos, el número de víctimas mortales, ¿cuántos se va a tener? Una evaluación al término de los ejercicios correspondientes. Muy bien, muchísimas gracias. El señor Máximo Vargas, el jefe de seguridad del Congreso de la República, un edificio antiguo, pero que se nos ha recordado, Mauricio y Patricia, ha resistido los terremotos del 70 y del 74 y que por su diseño, pese a su antigüedad, debería resistir un movimiento de intensidad, pero, por supuesto, lo que dice la norma es la evacuación inmediata de esta sede también. Regresamos a estudios. Y nos vamos con Joana Castro, que se encuentra en el centro cívico. La ciudad cambió, Patricia, ahora muchos viven en edificios que tienen 20, 25 pisos. El edificio es emblemático, el centro cívico. ¿Qué pasa con esos ciudadanos que están viviendo este simulacro en pisos 20, 25? Salen o no salen, bajan o no bajan. Grandes preguntas que tienen respuestas en un simulacro. Joana Castro en el lugar. Joana. Patricia, Mauricio, ¿qué tal? Buenos días. Así es, las personas están saliendo efectivamente. Trabajan alrededor de 3.000 personas en el centro cívico. Una edificación de una estructura bastante alta, 30 pisos, 4 sótanos, inaugurado en 1974. Aquí el alcalde Jorge Muñoz da las indicaciones a los brigadistas y también al cuerpo de rescate para que ayuden a las personas que estarían, este es un simulacro, atrapadas en un quinto y tercer piso. Se observa además un amago de incendio en Palacio de Justicia. Se atiende también la emergencia hacia la zona que está al frente, mientras el personal de la Policía Nacional y el Ejército trabajan para ayudar a las personas que estarían heridas. Hay una camilla personal de rescate. Repetimos que estarían atendiendo a las personas. Es importante mencionar que sí vemos en el centro de Lima, que es una galería que está frente al centro cívico, personas que no han salido, que han preferido quedarse, ellos son trabajadores, mientras que en el mismo cuadrante del centro cívico todos se toman la cabeza y empiezan a salir, afortunadamente, bastante ordenados hasta el momento. Adelante. Muchas gracias, Giovanna. Las personas que están en pisos elevados, la ciudad cambió, todo es vertical, todo es hacia arriba, mayor motivo para estar calmado. Sabemos que este sismo de 8.5 grados en el momento los ha impactado. Igual, si las personas están intentando ingresar al centro de Lima, no lo van a lograr. Está bloqueado el centro de Lima. No insistan. Además, es una zona mucho más vulnerable de otras por los materiales de construcción de la mayoría de casas de esa zona. Son casas de adobe y quincha que se pueden realmente caer más fácilmente que las otras. Tenemos que irnos ahora a Surquillo. Vamos a ver qué pasa en Surquillo. Primero tenemos al alcalde de Lima, que sabemos, es jefe de defensa civil. Y a él escuchamos el mensaje que tiene que dar a la población. Claro que sí. Nos acercamos a él. Está ingresando Patricia Mauricio al puesto de control. Vamos a intentar conversar. Alcalde, estamos en vivo. Estamos en vivo para RPP. ¿Tiene ese reporte ya? Adentro. Adentro está. ¿Lo vamos a hacer adentro o lo vamos a hacer afuera? Está realizando las coordinaciones para hacer el reporte. Ingresa a un puesto de control que se ha colocado. Esto es un carro que tiene todo el personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Gerencia de Defensa Civil, también trabajando en la información de la gestión de riesgos y desastres. Entonces, seguimos al alcalde para que nos dé mayores detalles. Por favor, permita. Bueno, del centro de Lima, donde insistimos no pueden ingresar con sus autos, está todo cercado. Nos vamos a ir del centro de Lima a Surquillo. Efectivamente, ahí se encuentra con nosotros Alejandra Puente porque ahí también están las autoridades orientando a la población. Alejandra. Patricia Mauricio, nos encontramos en el centro de estudios Ricardo Palma en Surquillo. Este lugar, ante un eventual sismo, sería el centro de monitoreo del plan de gestión de riesgo para todos los colegios a nivel nacional. Y por eso se encuentran aquí el premier Salvador de la Solar y la ministra de Educación, Flor Pablo. Pero nosotros nos hemos concentrado en un salón en particular, un salón en el pabellón Andes, porque hay un joven que tiene que usar andador para poder salir del aula. Y su profesora Gloria Maita lo ha ayudado a evacuar esta mañana. Lo han hecho en perfecto orden. Los 1.700 alumnos de este colegio se encuentran en este momento en el plantel. Bien, ¿cómo está señora Gloria? ¿Está contenta con cómo han actuado sus alumnos? Sí, estoy conforme. Han actuado según las indicaciones que se les haya dado. Y cuéntenos, ¿cuáles son las recomendaciones que se le dan a los alumnos para que los padres puedan estar tranquilos de que los chicos van a salir de manera segura? Bien, previamente se les ha dicho que mantengan el orden, la calma y únicamente salgan o se desplacen al momento del silbato para el simulacro. Y usted ha ayudado a Alex, que tiene 13 años, ¿no? ¿Cuál es el protocolo en ese caso? Cuéntenos. Con Alex tenemos que, previamente, ayudarlo con el andador, ¿no? Yo me desplazo en primer orden y luego van siguiendo los alumnos. Perfecto, y todos lo han seguido. Alex, ¿qué te ha parecido este simulacro? Que es perfecto porque nos ayuda a... Estar preparados, ¿verdad? Estar preparados. Cuéntanos tu experiencia, ¿de qué has aprendido de esto? Porque sí se registra un problema. Que siempre hay que tener la calma y en un caso de un terremoto, sismo, porque siempre hay personas que se asustan y salen corriendo, pero principalmente la calma. Mira, en el caso de Alex, él usa un andador, pero como estaba acá la ministra de alguna manera, se le dio una silla de ruedas, que no es la que usa usualmente, y con esa fue un poco difícil salir, se atascaba en las comisuras del patio. Tuvieron que requerir de ayuda adicional dos, tres personas para poder ayudar a Alex a llegar al patio, y este es un aprendizaje que nos queda. Si un chico usa andador, tiene que salir con su andador. Si un chico usa silla de ruedas, tiene que salir con su silla de ruedas, porque esa es la herramienta que se está acostumbrado a utilizar, ¿sí o no? ¿Tú cómo te llevas con tu andador? Eh, ya, como que ya lo manejo bien, al principio no aguantaba, como que me destruía el paso, pero ya lo manejo con normalidad. En cambio, con esa silla que me dieron, o sea, no me ayudaba mucho, como no tenía para agarrarse. Claro, ¿tú no te podías ayudar? No, no me podía ayudar, y yo estoy acostumbrada a agarrarme de acá y descansar, justamente. Claro, este andador es como el que hemos visto antes en los hospitales, tiene dos manijitas, ruedas, que puede él empujar, y un asiento que puede voltear para sentarse cuando está parado, ¿no? Entonces, esta es la situación que vivimos aquí en este colegio Ricardo Palma, en Surquillo, todo se ha desarrollado en perfecto orden. Según este sismo, 239 escuelas se hubieran visto afectadas por este sismo de 8.0 grados de magnitud, que ha abarcado a 10 regiones. Muchas gracias, Alejandra Puente, desde Surquillo. Importante lo que nos reporta desde allí, han sido sumamente considerados con las personas con discapacidad. Así es. Todas las autoridades, Patricia, están participando. El presidente Martín Vizcarra en Yungay, el alcalde de Lima en el centro de Lima, el presidente del Consejo de Ministros, es un simulacro que en realidad nos ha comprometido a todos, a todos sin excepción. Si usted está en este momento que seguro está atorado en la vía expresa, escuchándonos, y no sabe por qué no puede avanzar, hay simulacro de sismo. Y parte del simulacro es que las personas no se bajen de sus vehículos y no intenten correr por las calles porque eso genera más problemas. Así que paciencia, apague su auto, espere que acabe el simulacro y empezarán a moverse los automóviles. Nos vamos con Omar Marilú, que está... En la punta, está en la punta. Está en la punta. Y a propósito, tampoco intenten bajar con su auto a la Costa Verde porque esas vías están todas bloqueadas. Estamos haciendo, ojo, simulacro de sismo y de tsunami. Por lo tanto, ha quedado totalmente bloqueado el acceso a la Costa Verde. Y en las zonas que no son la costa, multirriesgos, es decir, cualquier otra eventualidad que podría ocurrir, por ejemplo, en sitios donde puede haber un alud o algún precipitamiento de alguna... Como lo que ocurrió en Yulal. Pero vámonos con Omar Marilú, porque la punta tiene sus problemas y es que viene un tsunami, Omar. ¿Cómo se están organizando los vecinos? Efectivamente, estamos en la punta, en la Escuela Naval del Perú, donde no solamente se ha producido un simulacro de sismo, sino también un simulacro de tsunami. La Escuela Naval del Perú abrió sus puertas a todos los vecinos porque aquí se ha implementado un lugar de refugio. Un refugio para que todo aquel vecino de la punta pueda venir. Es decir, es en preciso el edificio de refugio de emergencia y hemos visto que el personal de la Escuela Naval se ha organizado de tal manera que ayuda a todo tipo de personas. A personas con discapacidad, hemos visto personas que han ingresado con sus mochilas de emergencia, con sus mascotas, personas que han entrado con sus sillas de ruedas para poder subir, para evacuar de manera vertical a un edificio de más o menos 19 metros, casi 19 metros de altura, donde duermen. Es un edificio que sirve para los cadetes de la Escuela Naval y ya en este momento todos están distribuidos en la parte superior del edificio, en el techo del edificio, ubicados de manera separada, con ayuda del personal de la Escuela Naval. Un dato interesante es que ellos usan sus medias por encima del pantalón. ¿Para qué? Para que no se enganchen en una situación de emergencia, en una situación de evacuación con ningún fierro, con algún alambre que pueda quedar expuesto a la superficie. Hemos visto cómo han ayudado a todo tipo de personas a evacuar de manera directa. La idea es que la evacuación no dure más de 15 minutos y efectivamente en 15 minutos ya podemos observar cómo todas las personas, todos los vecinos que han ingresado a la Escuela Naval se encuentran, digamos, de una manera esparcidos en cubículos separados y se ha instalado incluso en la parte superior de este edificio de 19 metros un espacio de emergencia de atención médica para una situación de cualquier complicación. Este edificio se encuentra a 30 metros, solamente a 30 metros del mar y vemos una bandera, una bandera de la Cruz Roja justamente para que las personas puedan identificar esta bandera y puedan subir de manera inmediata y puedan saber que en ese punto van a recibir asistencia, no solamente asistencia de apoyo entre un sismo y un tsunami, sino también asistencia médica. Hay dos ambulancias, incluso una de la policía y otra de la Escuela Naval, hay apoyo de la policía. Aquí se han organizado de esa manera para poder recibir a todos los vecinos. Un dato nada más, este refugio de emergencia cuenta para una disponibilidad de 3.000 personas. En un eventual tsunami, más o menos la Escuela Naval cuenta entre cadetes y personal con unas 800 y 900 personas, es decir, que podría recibir a unas 2.100 personas, vecinos cercanos a la punta, que pueden venir a evacuar a un eventual tsunami a este lugar. Muy bien, Omar, eso es lo que pasa en la punta y Mesa Redonda, lugar absolutamente vulnerable. Tanto como la punta, la punta está sufriendo un sismo y además inmediatamente el tsunami, o sea, es doblemente vulnerable en lo que estamos viviendo. Interesante todo lo que nos ha dicho Omar, atención, la Escuela Naval cumple un rol determinante en este momento y como tú bien dices, mesa redonda, hacinamiento, improvisación. Este simulacro nos va a servir para hacer todas las enmiendas del caso. Así es, Andrea Mezquita se encuentra en el lugar y nos cuenta cómo se organizan todos los que están ahí, vendedores y clientes. Andrea. Gracias Patricia, Mauricio, muy buenos días. Estamos en pleno corazón del mercado central. Más de 2.000 trabajadores, podríamos calcular, entre trabajadores y clientes. Han evacuado diferentes galerías aquí en el cruce de los Girones Cuspo y Ayacucho en el cercado de Lima. Además, hemos visto decenas de heridos que han sido atendidos por brigadistas. La expectativa continuaba con los clientes y trabajadores que corrieron a las zonas seguras, apenas sintieron este simulacro que empezaba lo que ha mostrado el compromiso y la participación en este simulacro. Estamos al frente de la Galería Mercado Central, que es un edificio de 29 años de antigüedad. Tiene cuatro pisos en el Girones Cusco, donde escenificaron este simulacro y estamos con el dueño de esta galería, el señor Nazario Román, para que nos dé hasta el momento. ¿Cuál es el balance? Yo soy el representante de la Galería Mercado Central. El balance que ha arrojado ha sido positivo, ya que hemos logrado la vocación al 100% de todos los asistentes y clientes al local comercial en el tiempo indicado de menos de cinco minutos. Hemos realizado la simulación para medir la capacidad de nuestros brigadistas. Hemos evacuado a 13 víos bajo simulación. Contamos con una brigada completa de primeros auxilios, camillas, y en realidad ha sido positivo. Hemos encontrado que a pesar de los 29 años que tiene de construir esta galería, mantiene sus condiciones de seguridad intactas. Claro, ¿qué características tiene esta galería y qué características tienen que tener todas las galerías aquí en el Mercado Central y en Mesa Redonda para que sean seguros realmente para la población que ven? Nosotros debemos mantener acá, primero que nada, el orden en todo lo que es áreas de evacuación, mantener las áreas libres y los pasadísos libres. Estamos ya habiendo pasado una leve inspección del municipio, cumpliendo todas las medidas de seguridad, incluso mejorando en el plan de ordenamiento, abocados a enfocarnos en una nueva campaña, que es la campaña de Navidad Segura, y lo que necesitamos es la colaboración más bien de las autoridades para poder generar planes que permitan hacer que Mesa Redonda se convierta en una zona de orden y seguridad. Bien, muchísimas gracias, señor Nazario. Solamente recalcar, Patricia, Mauricio, que al día alrededor de 300 mil personas transitan en la zona de Mesa Redonda y en temporada alta, como por ejemplo Navidad, esta cifra puede llegar al billón de visitantes diarios, según estimaciones realizadas por la Municipalidad de Lima. Patricia, Mauricio, adelante. Muchas gracias, los sismos no avisan, los instrumentos de medición máximo te dan un margen de 8 segundos para actuar. ¿Qué pasa si estás en el Estadio Nacional lleno total? ¿Cómo reaccionaría si estás viendo un partido, acaban de meter gol y arranca un sismo? ¿Tienes un plan dentro del Estado Nacional? ¿Qué debes hacer si estás ahí o en un escenario similar? Puede ser el Estadio de la U u otro parecido. Nos vamos de inmediato con Juan Carlos Vizcarra. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Estamos acá en el Estadio Nacional del Estadio Deportivo. Se ha producido el simulacro de sismo. Finalmente, todos los empleados que trabajan acá, que son los del Instituto Operano del Deporte, han sido evacuados a las zonas de seguridad. La seguridad se ha desarrollado con... Ha estado muy bien organizado y sobre todo lo han hecho con la rapidez que demanda un simulacro. El director nacional de seguridad deportiva, para que nos cuente cuáles son las medidas de... Un escenario deportivo cuando se produce un... ...días con todos. ...en primer lugar para expresar nuestro presidente Sebastián Zuito. Y referirme a que las medidas de seguridad preventivas, la primera es la verificación del aforo. Un... No puede ser superada. De hecho, nosotros tenemos un margen de seguridad máximo el 90% de la capacidad total. Podemos salir de eso para curar. Esa diferencia, poder considerar a todo el personal de seguridad, ¿qué implica desechar un espectáculo deportivo? Y en caso de que se haya un evento deportivo, vamos a poner los canamericanos, estamos en el momento de la inauguración de los canamericanos y se produce un sismo. En ese momento, ¿cuándo es una amenaza de seguridad que adopta a la dirección nacional de seguridad deportiva? En el momento de que se produzca, nosotros también contamos con brigadas establecidas en todas las tribunas que ya tienen un conocimiento de dónde están las salidas de evacuación y las salidas de emergencia. En el caso del Estadio Nacional, contamos con 50 salidas de evacuación y emergencia y esas están debidamente señalizadas. Esas personas de las brigadas están capacitadas para conducir hacia una evacuación segura, hacia las zonas de seguridad que normalmente son las aplanadas. Hay zonas de seguridad para algunas tribunas que están en el mismo campo deportivo y hacia ese trabajo es el que se orienta. Bueno, ahí están acompañados. El director nacional de seguridad deportiva nos ha encontrado en la que es la explanada de la zona sur del Estadio Nacional de Lima. Aquí les puedo comentar que el simulacro de sismo ha arrojado dos personas heridas que coinciden a todas del estadio. Uno tiene una lesión a la altura del hombro superior, el miembro superior a la altura del hombro y otro del miembro inferior. Ya están llegando las ambulancias, así que todo se ha realizado con la normalidad, pero sobre todo con la organización que debe tener un simulacro de sismo. Precisamente en el Estadio Nacional en 1964, producto de la desesperación, de la obfuscación por un gol anulado, perdimos a 328 peruanos que se desesperaron y se aplastaron entre ellos, se chancaron los cráneos, no sabían por dónde ir. Y no hubo sismo, hubo desesperación, esa es la evidencia de que la desesperación mata. Todo aquel que desconoce su historia tiene el enorme riesgo de volver a repetir los errores. Así es, y en estos casos donde hay mucha gente y está usted en un sitio cerrado, y si sabe que es un sitio seguro, lo mejor es quedarse sentado, esperar, rece, abrácese del vecino, espere que pase el susto, pero no salga corriendo porque las probabilidades son muy altas de que se haga daño. Así es, los lugares de hacinamiento, todos sabemos, por ejemplo, que los penales son espacios hacinados. ¿Cómo están viviendo este simulacro de sismo? El INPE también se ha preocupado de hacer rutas de evacuación. Y hablando de rutas de evacuación, Patricia, sí, viene lo del tsunami, obvio, están bloqueados los accesos a la playa, pero los carros que se han quedado abajo, ¿deberían salir? Claro que sí, estamos recibiendo reportes de gente que quiere salir para cumplir con el simulacro del tsunami y no puede. Vamos a poner un poquito de orden en ese sentido, ayudar a las autoridades que el simulacro tiene que ser lo más real posible. No podemos entrar, pero los que están en la costa, abajo, más bien, déjenos subir. No, déjenos subir, porque nos están exponiendo a que el tsunami les venga encima. Pero a eso sirven los simulacros, para saber que no debes hacer el día del terremoto. Entonces, si hay un terremoto, cierras la bajada, abres la subida, esa es la idea. Gracias a las personas que nos están reportando este tipo de fallas para hacer las enmiendas del caso, agradecemos que las líneas para ustedes están abiertas y sean usadas para perfeccionar este simulacro lo más que se pueda. Nos vamos hasta Yungay nuevamente con Carlos Villarreal. Ahí se encuentra el presidente de la República, que sabemos ha participado del simulacro en este lugar fundamental, que nos recuerda todo lo que debemos hacer para sobrevivir. Carlos, te escuchamos. El presidente se dirige en estos momentos a la población de Yungay, en la Plaza de Armas, para destacar la trascendencia de las medidas de prevención en caso de un sismo de gran magnitud, que no se repita un 31 de mayo de 1970, ha dicho el presidente de la República, quien está, repito, en un estrado usando un chaleco, el chaleco naranjado de defensa civil, para concientizar, repito, a la población y manifestar que la prevención es fundamental. Después de esta locución, después de este discurso, va a brindar declaraciones a la prensa. Pero ha recibido reportes de todo el país respecto a este sismo de 8,5 grados que hemos tenido en todo el país. Adelante, Estudios en Lima. Muchas gracias, Carlos Villarreal. Es realmente impresionante el despliegue que se está llevando a cabo a nivel nacional con este simulacro de sismo. Definitivamente que lo ocurrido en la madrugada del domingo nos ha marcado a todos los peruanos. Fue larguísimo y aleccionador. Y ahora estamos aprendiendo cada día más qué hacer en caso de sismo y tsunami.